¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Trollotutos y chicos, bienvenidos a Skywars Y chicos, antes de nada, antes de empezar dando caña de la buena Quería deciros que mañana, chicos, mañana, lunes Tenéis un vídeo que muchos estáis esperando y es, pues, básicamente el Texture Pack, ¿no? Muchos me estáis pidiendo que cuál es el Texture Pack, este Texture Pack, chiquitín, chacachán Entonces, chicos, mañana, mañana de a lunes Tenéis el vídeo donde podéis descargaros el Texture Pack Deciros que espero que apoyéis mucho este vídeo si mañana queréis el Texture Pack Así que chicos, nos vemos en las partidillas ¿Sabéis qué skin lleva ese? ¿El señor Cavernícola? ¿Sabéis qué maldita skin lleva ese? Que lleva la skin de chimuelo, tío, o sea, lleva la skin de desdentado, como lo llaméis O sea, en Latinoamérica lo llamáis chimuelo Y aquí en Europa, o por lo menos en España, lo llamaron desdentado O sea, es el furia nocturna de cómo entrenar a tu dragón O sea, es súper bonito ese tío O sea, yo estoy obsesionado O sea, si vosotros vais a mi Twitter Podéis ver que estoy obsesionado con ese dragón O sea, me encanta O sea, y me lo encuentro aquí O sea, tócate los pies Tócate los pies Voy a ver si quiero hacer team Porque yo quiero hacer team con ese tío Mira que yo no suelo... Pues vaya gallo, me ha salido Mira que yo no suelo hacer team con... Con... Mientras estoy grabando, ¿no? Pero yo quiero hacer team con ese O sea, yo quiero hacer team A ver, es que a ti te vuelo las intenciones, vamos Desde... Voy a hacerme un arco Voy a hacerme un arco Para reventarte el culito ¿Vale? Y hay más Sí, aquí hay más Vale Deja de tirarme las cosas Porque las estás desaprovechando No tengo... No tengo... Madera Así que voy a coger un poquito Por favor, no vengas, ¿eh? Vale No, no, no No las falles tanto Madre mía, que lag, ¿no? Vale, vale Tengo muchas flechas Por lo tanto, o sea, me viene muy bien hacerme esto Vale, ahí está Y ahí está Vale, tengo arco ¿Vale? Vale ¡Uh! Mira, tira para allá Tira para allá, anda Tira para allá, que voy a hacer team con chimuelo Que bueno Es que no tengo nada O sea, es que... Bueno, tengo un pico Que me va a servir para... No, no hago team Contigo no puedo hacer team Lo siento, solo con chimuelo Solo con chimuelo Lo digo ya, ¿eh? Es que si tengo que hacer team con todos Quiero hacer team con uno Solo No No quiero hacer team No quiero Quiero con chimuelo Con chimuelo Chimuelito Quiero hacer team contigo Le llamo chimuelo Ya me he acostumbrado a llamarle chimuelo, tío ¡Chimuelo, chimuelo, chimuelo! ¡Tim, tim, tim, tim! ¡Tim, tim, por favor, chimuelo! ¡Quiero team! ¡Quiero team! ¡Tim! ¡Es un team de tres! ¡Chimuelo! ¡Chim! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Tim, tim! ¡Chimuelo, tim! ¡No! Venga, venga, claro Bueno Yo quería hacer team, ¿eh? Yo quería hacer team Mátala, mátala Mátala, chica gamer Mátala, mátala Mátala No, no, no Ahí, ahí, ahí Mátala, mátala No, no, no Mátala a ella Mátala a ella Que yo quiero team con chimuelo solo Team 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 Yo solo quería team con chimuelo La chica gamer 27 Lo siento Pero quiero hacer team con chimuelo Y le voy a dar esto Como símbolo de amistad Vale Yo, chica, te quiero Te lo juro que te quiero Pero que yo quiero team con chimuelo O sea, esto es único De verdad te lo digo Vale Vamos a ver Somos seis Somos seis Somos seis Un saludito para Sergio23 Que está pidiendo saludos Pero es lo que os digo O sea, esta vez quería hacer team con chimuelo Porque es que si vais a Twitter Yo amo a este tío O sea, lo amo Y necesitaba hacer team con él Pero como me traicione Pues a lo mejor Ya no le quiero tanto, ¿no? Pero bueno Vamos a intentar que Que no nos traicione, ¿no? Vale A ver ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Que quiero reventar culitos Reventar culitos Ti, 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 ti No me tires, ¿eh? No me tires Chimuelo, no me tires Chimuelo Uy Esa flecha me he cagado Vale, vale, vale Tranquilos Tranquilos Que estoy aquí yo Para salvar la situación No hago team, ¿eh? No hago team Tampoco me pongas lava Porque no es plan No es plan de que me pongas lava No es plan No es plan Por el otro lado ¿Quién nos viene por el otro lado? Aquí, aquí, aquí He visto a uno He visto a uno Vente, vente Chimuelino Chimuelino Ven aquí, ven aquí Chimuelino Chimuelino Ven aquí, Chimuelino Tortazo Ups Ups Uy, te la esquivé Te la esquivé, te la esquivé Te la esquivé Chimuelo, ayuda Chimuelo ¿Quién lo ha matado? ¡Eh! Team Mira, me voy a quitar todo Chimuelo, yo te quería Bueno, te quiero Te quiero, Chimuelo Te quiero Haz lo que debas hacer Haz lo que debas hacer Hazlo Hazlo, ¡Hazlo, Chimuelo! Hazlo Hazlo, Chimuelo Hazlo, Chimuelo Hazlo Hazlo, Chimuelo Vamos Vamos Dame Dame, Chimuelo Dame por detrás Dame Ven, ven ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Foto, please Venga, Chimuelo Sácate foto Te quiero Te quiero, Chimuelo Te quiero, Chimuelo Te quiero tanto Te quiero tanto De verdad, te quiero Ya, te ha sacado la foto Te ha sacado la foto Ya, 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 ya ¿Te la has sacado? ¿Te la has sacado? ¿Te la has sacado? Pues Venga, Chimuelo ¡Hasta luego, Chimuelo! ¡Wa! ¡Qué grande, Chimuelo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, chicos Pues espero que os haya encantado La partida anterior Madre mía O sea Ganar con Chimuelo Ha sido increíble Pero bueno Principalmente también quería deciros Ya os he dicho al principio del vídeo Lo del Texture Pack Que mañana tenéis el vídeo Si este vídeo lo apoyáis Y También quería deciros, chicos Que os dije Os dije que en este episodio En este episodio Este fin de semana, vaya Iba a hacer el Iba a hacer un directo ¿No? El directo del especial 50.000 Que por cierto Hemos llegado a 50.000 Muchísimas gracias a todos Porque tampoco he dicho nada Pero muchísimas gracias Y bueno Hablando sobre el directo Quería deciros Que no lo he hecho No porque no quisiese Sino porque No me han puesto El internet todavía Y es más que nada Porque como estamos De fiesta No voy a decir solo en España Porque estamos de fiesta En todo el mundo O sea Allí en Latinoamérica Pues también estáis de fiesta Y demás Entonces Pues por eso No ha habido contratiempos Y al final Hasta el martes O sea Fijaros que Hasta el martes No me No me ponen el internet bueno O sea Si me pones madera Pues como comprenderás Puedo romperla fácil O sea Hasta el martes No me ponen La fibra óptica Entonces he pensado Que el fin de semana Que viene No lo voy a confirmar Porque capaz que Os defraudo otra vez Como me ha pasado ahora Pero voy a intentar Hacer Voy a intentar Hacer directo El ¿Cómo se dice? Este fin de semana ¿No? O sea Esta semana que Hoy es domingo Estáis viendo este domingo Pues el sábado que viene El sábado que viene O el domingo Intentaré Intentaré hacer Directo No voy a hacer team Pero un saludito Al señor Al señor Un no Porque bueno No quiero hacer team Pero yo aviso Yo aviso en vídeo Porque luego Que no quiero hacer team No Team no Team no Tira para allá Que no quiero team Vale Vale Atentos a ese Uff Tío Como haga puente Lo destrozo Chavalo Espérate que hace No hace puente Uff Casi me caigo por ahí Por el huequecito ¿Sabes? Había un hueco Pues por ahí me caigo ¿Sabes? Yo soy así de guay Pero bueno Como digo Espero que apoyéis mucho este vídeo Que apoyéis también mi decisión Bueno Mi decisión No ha sido una decisión Ha sido Ah no No lo tiro No ha sido una decisión Ha sido Ha sido un contratiempo Si por mí Por mí Si por mí hubiese sido Hubiese hecho el directo Vamos Hubiese hecho 8 8 hubiese hecho Tira para allá No Este Me va No, 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 no Uff Madre mía Menos mal que tengo pink Si no Madre mía Vale A ver A ver Compañera ¿Es usted una chica? Parece una chica Te voy a A reventar Uff Te voy a reventar A flechazo Pero a lo mejor No tanto Tira para allá Tira para allá Me cago en la leche Tira Le queda Le queda un No What Ah que queda Otro Yo creía que quedábamos Nosotros dos Solo Voy a matarte Que no te sepa mal Que no te sepa mal Pero te voy a matar No, no, no te caigas No te caigas Quiero tu espada Tío Tu espada Tu arco Y Tu bola de nieve No, no le he dado nada Vale Tengo bloques Tengo bloques Y con eso yo creo que Puedo ganar Creo que puedo ganar Ojo porque la música de minecraft Que la tengo al 4% Suena más fuerte Que 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 un festival de música electrónica No le he dado ni una Ni una tampoco Esa Ah esa si No Encima no se cae O sea Tiro 800 Y luego tiro Una sola Y no le da Claro, claro Si Lógica ¿Dónde? Aquí Aquí en mi culo Ahí hay lógica Vale, a ver Vamos a ir para arriba Voy a ir a por este señor Que creo que no se No se espera que vaya O a lo mejor si No lo se El sabrá A ver Voy a tomarme la manzana Ya me ha visto Ojo que me voy Uy Vale Esta partida tiene pinta De va a ser Va a ser complicada Cuanto menos Porque me va a estar campeando Ven, ven Ven, ven Eh, que no Que te has quemado El ping El ping El ping Se ha caído Uy Pues menos mal que se ha caído ¿Sabes? Si no Si no Estaría Muertísimo Estaría Bueno chicos Pues espero que os haya encantado El vídeo de hoy La verdad es que no tenía pensado subirlo Pero he dicho que Bueno Voy a subir Y así explico un poquito El hecho de El hecho de Por qué no he subido vídeo O sea De por qué no he hecho directo Y el por qué no he subido todavía El texture pack Y demás Así que bueno También deciros que ayer subí un troleo Que os ha gustado a la mayoría Hay unos cuantos pues que están rajando De por qué le decís a un suscriptor No sé qué Chicos Os juro que ese suscriptor está Feliz O sea Está feliz porque ha salido en mi canal Porque le ha gustado En ningún momento Ha sido insultado Y se lo pasó bien Cuando lo hicimos Realmente creo que no hay ningún tipo de insulto Y mucha gente ha dicho Me voy de este canal Porque si iba a empezar a subir troleos No me gusta A ver Solo he subido un troleo Y no creo que vaya a subir más Por lo menos Hasta dentro de mucho tiempo Pero bueno chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Lo del troleo Lo dejo aquí al final Pues porque Como sé que no hay casi nadie Ahora mismo viendo esto Pues bueno Lo digo al final Y así pues Me ahorro luego explicaciones Y digo Eh yo lo dije Yo lo dije Pero bueno chicos Ya está Yo me despido Y nos vemos En la próxima Adiós Choca 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 Choca